Pues bueno y eso gente estamos en una partida mas de League of Legends En esta ocasión traigo lo que les había prometido en el video de Singed Meet Traigo la explicación de como hacer Proxy Farming con Singed en elo actual Ahorita no estoy jugando flex ni nada por el estilo Ahorita estoy en mi cuenta jugando, bueno al menos en esta cuenta ando jugando en elo diamante 4 Raspando diamante 3 Así que bueno vamos a hacer un poquito por aca de Proxy Farming Quise empezar un poquito el comentario desde antes Voy a dejar que se me vayan esos minions un poquito Ya que tengo ganas de alinear un poquito contra Mordekaiser al inicio No quiero que vaya a haber mucho problema con todo ello De hecho me tardé ligeramente prendiendo la grabación y eso Por eso nos podemos llevar los minions de inicio Pero bueno tampoco es como que pase algo Una estrategia bastante buena que es el Proxy Farming Primero que nada chicos El Proxy Farming es el arte de llevarte los minions antes de que lleguen hacia tu torreta por así decirlo ¿Cómo podemos hacer eso? Como pueden ver es bastante sencillo Con Zing lo puedes hacer de una manera tremendamente fácil Solamente es una especie de manera en la que tú tienes que caminar un poquito por aca atrás desde el inicio Lo puedes hacer en los primeros niveles Hay mucha gente a la que no le gusta Hay gente que prefiere esperarse un poco Yo en mi caso pues bueno me parece tremendamente fácil hacerlo así Siempre es bueno guardar por lo menos estos lados Para darte una idea de lo que está haciendo el jungle enemigo Para pues bueno tenerlo bastante en cuenta Y estar molestando un poquito por aca al laner En este caso pues bueno tengo ya el Kha'Zix limpiando todo eso Así que probablemente ahorita me va a venir a molestar por aquí Así que tenemos que estar preparados para todo ello Tenemos que tener el Ghost No tengo mucho mana así que Solamente tenemos que limpiar esto y tenemos que dejar el minion grande que se vaya El Kha'Zix se va a brincar para que en cualquier momento siendo nivel 3 Así que tenemos de 2 O nos suicidamos directamente O a ver que hacemos al respecto Porque o le podemos dar la kill con eso Que sería el peor de los casos O podemos simplemente matar esto y suicidarnos Esto de suicidarnos es muy pero muy efectivo A veces cuando tienes de este lado al jungla Es lo mejor que puedes hacer para no dar ventaja a nadie Si fíjense tenemos el doble Kha'Zix de minions como el de Kha'Zix Porque bueno el proxy farming la ventaja que te da Es que obtienes prácticamente toda la oleada completa Entonces eso nos viene bastante bien Y mira la vida de Mordekaiser Prácticamente se mató solo Contra este tipo de personajes El hacer esa estrategia es súper efectiva De todas maneras contra este personaje Voy a usar un yelmo adaptable Dentro de un ratito más Primero voy a hacer mis core items ¿Cuáles son los core items? Como bien ya saben Si no han visto el video de Singed Me los invito a que lo vean Explico el por qué los cambios con la nueva maestría Y por qué Singed quedó tan fuerte después de eso Pero bueno resumidamente con el relays Leandris y eso estuvo muy OP A mi se me ocurrió probar algo nuevo Algo diferente Y algo que vi que es bastante pero bastante efectivo Ahí lo que hice lo rootie por ahí para molestar un poco Algo que se me ocurrió probar a mi chicos Fue reemplazar el Leandris Por lo que viene siendo el Morelico Y la verdad es que fue bastante pero bastante efectivo Súper súper recomendable Por acá vemos a esta gente que está molestando ligeramente Veamos acá que quieren hacer al respecto No nos molesta a nosotros mucho De hecho nos podemos tomar de aquí una poción y ya Es mejor para todos nosotros esto Así que viene, no hay tanto problema Puedo retroceder por acá un poco De hecho aquí este tipo muy probablemente lo va a poder matar Porque tiene mi veneno Así que basta con que le pegue un par de básicos Y nosotros como nos estamos llevando a la oleada Viene súper bien Ya se llevaron una kill Probablemente se lleven la otra Y eso ya va a ser súper war para nosotros Con Singed ¿Qué tienes que hacer chicos? Recuerden que esto va a ser una partida bastante justa Porque pues bueno Estamos en el elo en el que yo generalmente suelo jugar Al menos aquí en LAN Entonces pues bueno Es bastante común el hecho de Este De que la partida va a estar muy reñida Pero va a ser muchísimo más didáctica Y muchísimo más útil Es que la mayoría Muchísima gente me estaba pidiendo Que trajeran una partida de Singedalate Así que bueno Por aquí la tienen Más o menos la explicación de cómo Yo jugaría una partida normalmente Desde la top lane En la mid lane Puedes hacer proxy No La verdad es que no mucho Pero Desde top lane Si te puedes dar ese lujo A veces cuando no tienes ganas de Delinear O si ves que tu manchup es complicado Te puedes dar el lujo De hacer el proxy farming Y pues bueno Al final quedamos bastante efectivo Aquí lo que vamos a hacer Va a ser limpiar todo esto Con bastante calma De momento no nos afecta mucho Tenemos las pociones Y tenemos la regeneración doble Con los dos sellos de la oscuridad De hecho Aquí estamos en un punto Donde lo podríamos matar incluso Así que solamente es joder Por acá un rato Joder Hacer que se gaste sus habilidades Y nada Si él nos intenta pegar eso Pues es súper sencillo De hecho Aquí voy a ponerse Para que no se pueda mover Vamos a ponerle Y ya lo matamos Vale Súper sencillo Muy buen gang de parte del Ramos Le llevamos prácticamente El doble de minions Así que está excelente Mordekaiser Es otro pick Que me interesa subir bastante Al canal Dentro de nada En esta partida Vamos a intentar hacer Un triple proxy Porque por lo general Siempre me aviento Lo que es el doble proxy Ahorita voy a explicar Cómo se puede hacer un doble proxy Y cómo se puede hacer Un triple proxy La mecánica del triple proxy Es algo que muy poca gente conoce Por lo general El hecho Si de por sí El hecho de hacer doble proxy Es bastante tryhard Es una falta de respeto Por completo Para los enemigos E incluso para tus aliados Para ambos Es una falta de respeto Tremendamente inmensa Así que Tienes que ser bastante Experimentado Para jugar todo ello Pero no te preocupes Que todas esas partidas De experiencia Que tienes que conseguir Para aprender a hacer todo ello Yo te las ahorro Para que aquí más o menos Entiendas cómo va la estrategia Y desde un inicio Puedo hacer toda esa especie De situaciones Aquí lo que voy a hacer Como Mordecai ser Ya está por venir Tentativamente Va a tirar TP De hecho excelente Mira en tiro TP Me la solí súper bien Voy a seguir proxy Farming por aquí Un poquito más adelantado Se puede jugar de aquí Ok Vale vamos a poner esto Porque muy probablemente Va a intentar venir por nosotros Así que solamente Nos vamos a matar Vamos a pinguear TFR Así que está súper bien Cuando hagan eso Es súper sencillo escaparse De hecho Twisted Fate mal Posicionó su ultimate Demasiado Vale Ahora lo que vamos a hacer Me voy a rushar La varita explosiva Y me voy a empezar A rushar ligeramente Esto Ya que a primero Para hacerme el relay Súper importante el relay Chicos El relay nos da Un grado de agresividad Bastante inmenso Lo compramos por aquel Sentinela de control Y vamos a comenzar A subir a la top lane Hay dos maneras chicos O te lo llevas con Ignite Sin get Y de hecho Lo puedes jugar en top Incluso con Ignite Y es súper agresivo Pero yo Desde mi punto de vista Cuando estoy haciendo Triple proxy Soy muchísimo más A partícipe De jugarlo con Con teleport ¿Por qué? Porque nos va a facilitar El hecho de regresar rapidísimo Hacia donde estábamos Proxyfarmeando Así que viene bastante bien Le llevamos prácticamente El doble de minions Por acá vemos Una skin de llana Victoriosa Tenía un buen rato Que no veía una llana O algo de ese estilo Pero bueno De momento vamos a Movernos por acá Todo bien Hay que molestarlo No No hay mucho sentido Con todo ello Solamente tenemos que Joderlo bastante un rato Y una vez que tengamos El relay Y el yelmo adaptable Va a estar súper sobrado Traemos las runas De tónico Y traemos las runas De las botas Por lo mismo Que están súper fuertes Es la rama Que ahorita está poderosa Con zinc Y que es súper recomendable Sigue siendo viable Con réplica Pero pues Por razones Que ya explicamos Súper sobra Con la nueva runa Estas Así que bueno De momento Vamos a eliminar por acá Todo esto Todo relax Ocupamos para utilizar El relays Que son aproximadamente Unos 900 de oro Con todo esto Si fijan Una ventaja Les voy a decir Más o menos Todas las ventajas Que tienen La ser proxy farming La primera de ellas Es que te evitas Elinear Contra la persona Que tienes ahí de cara La segunda de ellas Es que te llevas Todos los minions En la mayoría de los casos Te llevas toda la oleada Por completo La tercera de ellas Es que la torreta Se va desgastando Porque tus minions No tienen con quien pelear A menos que el enemigo Haga esto Que está haciendo él Y eso de hecho Es un error en parte Porque él está recibiendo Todo ese daño Entonces Vas desgastando la torreta En mega poco a poco Si fijan Yo le he pegado súper poco Y ya se le bajó Prácticamente la mitad De la vida De esa torreta Entonces Son muchísimos beneficios Otro cuarto beneficio Creo que Es que atraes bastante La atención del jungla enemigo Y eso hace que le quitas Presión a las demás líneas ¿A qué me refiero con eso chicos? Miren por ejemplo A esto Justo a esto El hecho de yo tener aquí Al jungla y eso molestando O sea Yo me puedo dar el lujo De hacer esto Un poco ¿Lo puedo matar incluso? Bueno Me gastó flash en mordecaizar No importa Eso hubiera bastado con la Y me hubiera podido ir un poco Pero bueno ¿A qué me refiero con todo eso? Que no importa si te mueres No importa Es un piqui No te viene para nada El QDA Tú sigues escalando Super bien Y miren aquí abajo Free bot lane La bot lane Estompeadísima ¿Por qué? Porque el Kha'Zix No ha hecho nada más Que venir a top lane Es lo único que ha hecho En toda la partida Así que eso está Excelente para nosotros El punto Que les estaba comentando Es ese Mantienes al jungla Enemigo ocupado Acá arriba Porque se le hace Una falta de respeto El hecho de que tú Estés matando a los minions Desde acá Entonces la verdad Es que eso viene excelente Vamos a continuarnos Avanzando por acá De hecho Me están preguntando Que si quiero hacer Trade lane Pero la verdad es que no Estamos bien así de momento Vamos a molestar por acá Un poquito al morde De hecho este morde Está bastante muerto Actualmente No puede hacer mucho Al respecto contra nosotros Ya no tiene flash Hay que recordarlo Que lo acaba de gastar Entonces bueno Vamos a matarlo Por acá bastante fácil El morde De cacer no puede hacer Nada al respecto Estamos que le doblamos Los minions Acuérdense que una De nuestras muertes Fue por suicidarnos En torreta No de hecho Dos de nuestras muertes Fueron por suicidarnos En torreta La primera de ellas Y la segunda fue La de la ulti De Twisted Fate Así que es como Si fuéramos dos dos Actualmente La ventaja que llevamos Es muchísima Así que es muy Pero muy efectivo Aquí vamos a aprovechar Para bajarle todo Lo que vamos a la torreta Siempre que lleguen Los minions Es muy importante Que primero Limpies toda la oleada Para que la torreta No adquiera De manera pasiva Armadura Y resiste ligeramente Más contra tus minions Entonces bueno Vamos a pingar Porque como un riquecer Ya se gastó el TP Creo que de hecho Dentro de nada Voy a volver a tener Por acá molestando Porque si no No me estuviera cheiseando tanto Si de hecho Aquí lo tenemos molestando Era bastante obvio No he tenido manera De alcanzarme igualmente Yo en unos segundos Más voy a tener TP Esta gente probablemente Me va a querer jugar Un poquito agresivo Así que simplemente No les voy a dar la oportunidad Voy a ultear Y voy a regresar Si se fijan es eso Me están enfocuseando Solamente a mi acá arriba Mira de hecho La Cassiopeia Porque me están haciendo Demasiado focos a un Zing Exactamente O sea me están dejando Me completamente fría Acá arriba esto Entonces nada Me viene excelente No es como que me puedan hacer mucho Incluso la llana está subiendo Y eso nos está permitiendo El hecho de tenerla La incompleta Hay que recordar Que este elo Es diamante 3 Diamante 2 Así que wow Definitivamente Si en estos celos Se llegan a tragar El baiteo de Zing Ahora imagínense En elos bajos Donde se los van a poder Estar bailando En el next enemigo Yo creo que ahorita Apenas me acompleta el release Profundo De momento no lo he querido hacer Por el hecho de que la partida No ha estado tan Como decirla Ok nos ultió No sé por qué nos ultió La verdad no es como que Nos fuera a matar o algo Pero ok Vamos a retroceder por acá Voy a baquear Ya me alcanza para el release Ya tengo mis botas de mercurio Así que viene bastante bien Me falta ligeramente poco oro Pero voy a vender un anillo Y me voy a comprar un pink Eso va a ser como que lo necesario Y con eso vamos a poder Carrear muy fácil Voy a vender este anillo Me voy a comprar El cetro de cristal de release Y un pink Con eso vamos a estar excelentes El guard normal Me lo voy a poner El amarillo No me lo pienso cambiar chicos Porque va a ser muy útil Al momento de estar haciendo proxy A saber donde Vamos a comenzar a hacer Nuestra primera oleada Doble proxy Aprovechando que mi equipo Ya tiene muchísima más presión En el mapa Aunque bueno También puede ser un poquito Contraproducente Contra un twisted fate Pero Como ya tenemos el mapa Bastante dominado Y lo están empujando bastante Hacia su nexo Creo que es un muy buen momento Para intentarlo El board de kaiser Pone report sub troll Y va super mal Pero bueno Bueno vamos a limpiar Todo esto Todo rápido Todo bonito Todo coqueto Vale El twisted fate Creo que de nuevo Se va a morir por ahí No estoy muy consciente De lo que está haciendo Pero bueno No quiero saber mucho Que es lo que está pasando Vale vamos a bajarnos Vamos a llevar esta torreta Primero que nada Ya la tenemos en nuestro bolsillo Para saquear oro global Esto es lo mejor Que puede ser todo el rato Es una muy buena ventaja Que tiene Zinget Y más con la will Que le vamos a hacer ahorita Por lo general El siguiente objeto Que rushearía Sería el moreliconom En vez de leandris ¿Por qué el moreliconom En vez de leandris? Porque metemos heridas graves Porque tenemos buena regeneración De mana Y porque es un perfecto Substituto de leandris Porque te da el 15% De penetración mágica Que no te da ahora Leandris Leandris ya no tiene Penetración mágica Y el morelo si Las cosas han cambiado ligeramente Así que podemos hacer esto Vale vamos a aprovechar Que estarán las cosas Un poquito empujadas El Twisted Fate Dentro de nada Lo vamos a tener por acá En un segundo Así que hay que tenerlo en cuenta Voy a dejar guardeado esto Vamos a esperar un poquito El Twisted Fate Me va a salir aquí En la cara dentro de nada Así que hay que tenerlo en cuenta Vale nos estamos llevando Los minions De estas dos oleadas Así que viene bastante bien De momento voy a salir del Nexu Porque ya también vienen Los enemigos un poco Viene el Kha'Zix Así que bueno De momento me puedo dar El lujo de hacer esto Y no es como que haya Tanto problema la verdad Ni siquiera va a tener daño Para podernos matar Así que viene excelente Nos va a querer Trajardear con un Flash Con un Ultima y Dualgo Solamente voy a tirar Ghost Para el otro lado Es muy pero muy chido De hecho si aquí este tipo La llega a regar Aquí matamos nosotros Al Twisted Fate Ahí este tipo Debería tener daño Para matarlo Aunque es una Yana La verdad es que tampoco Me feria mucho de una Yana Yo prefiero retirarme Por acá un poco Y si de hecho Llegó Yana Tristana Y Ramos Nosotros de momento Nos escapamos por acá Super bien Si se fijan La presión que estamos teniendo Hacia la torreta enemiga Solamente haciendo Proxy Farming Vean ya la vida Que le bajamos a la torre Es demasiada vida Que le bajamos Es mucha Pero mucha 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 Presión Vale Vamos a rotar por acá Todo esto rapidísimo Me voy a rusear ¿Por qué nos vamos a rusear En esta partida? Para podernos hacer el doble proxy El doble proxy Prácticamente el truco Consiste en pararte En un punto intermedio Y agarrarte esto oleada Y esto oleada O esto oleada Y esto oleada Lo que tú prefieras Muy pero muy efectivo La verdad Te sirve cuando Vas bastante mal en línea Y necesitabas recuperarte En base a minions o algo Yo en los momentos Él tiene 70 Yo tengo casi 140 minions Entonces está bastante bien Eso nos sirve mucho Para recuperarnos El Kha'Zix no le ha servido de nada El hecho de haber campeado top lane Ya que por ejemplo Ahorita Tanto mi Varus Como mi Ramos Como todo mi equipo en general Está escalando bastante bien Mi Kha'ZP Ya creo que es la única Que va medianamente mal Nosotros acuérdense Vamos 2-2-1 Y pues bueno Somos Zinget Estamos haciendo doble proxy Una cosa que tienes que tener en cuenta Al momento de realizar esta estrategia Es el hecho de que tienes que estar preparado Mentalmente para morir Porque es un pique No solamente sabes que te vas a morir No solamente lo piensas No Es que es un hecho Las probabilidades de que mueras Son bastante altas Pero vale bastante la pena Al fin y al cabo Solamente intenta no fedear tanto Y que valga la pena Por lo menos las oleadas Y demás que va sacando en el transcurso Por ejemplo Yo aquí voy a adelantarme ligeramente Voy a tomar por acá Otra posición de estas Tenemos al Kha'Zix ahí Ténganlo en cuenta Vale Voy a limpiar por acá Voy a mantenerme molestando ligeramente Lo voy a aventar un poquito por acá atrás Ya le bajamos media vida Solamente haciendo eso Así que no No es como que le pueda hacer Mucho más al respecto Lo tenemos muy pero muy jodido Me encanta que esta Nami Te ahimietan perfectamente los heals Es ok Ok Voy a retroceder por acá ligeramente Que creo que ya están bastante Empujados en esta parte de la línea No debería haber mucho problema Con todo ello igualmente Ahorita voy a agarrar los minions por acá Y una vez que termine de limpiar Esos minions Ya debería bastar para todo ello Vale Voy a sacar por acá Todo este objeto Mi equipo está empujando demasiado Otra manera de jugar este Zinget Que te puede llegar a ser bastante útil Aparte haciendo todo eso Puedes guardarte Para tirar unos tepes muy buenos A la botlane Y por lo general Los gankeos que hace Zingad A la top lane Como su ultimate Es una ulti que lo vuelve tanquecito Pues puedes hacer de ahí Veos y jugadas muy pero muy agresivas Entonces Por eso debes estar tan acostumbrado A morir con Zinget Porque bueno A pesar de que vas a jugar demasiado agresivo Pues por lo general Te van a focusear mucho Y te van a trigalder Con tal de quererte matar Pero bueno Regla número uno De League of Lanes Nunca sigas a un Zinget Eso siempre Ténganlo muy pero muy en cuenta Mucha gente me pregunta Que como lo podemos conteriar Y demás Es super fácil Realmente vete a tu bola Haz este Ayuda a tu equipo Sobre todo Si ayudas a tu equipo Si ayudas a que tu equipo Se fedía con buenas rotaciones Y demás Esto te puede ayudar muchísimo A la larga Aunque tampoco puedes descuidar Un Zinget por completo Porque te termina tirando la torreta Como yo en estos momentos Que pues bueno Él no nos ha metido nada de daño A nuestra torre prácticamente Y vean esto Estamos super avanzados Por estos lados Bueno de momento Voy a limpiar todo ello Voy a intentar darles Una demostración de triple proxy Ahorita que Que termine de comprar los objetos Probablemente ya estamos En un punto de la partida Donde estamos estompeando tanto Que a lo mejor No se va a poder mostrar tan bien Pero igualmente Va a valer muchísimo la pena Una mecánica Que es importante Que aprendan con Zinget chicos Y que es algo Que yo creo que te sirve Bastante a la larga El hecho de proxy farmear Minions con Zinget Es muy pero muy útil Si quieres farmearte Que de a con Zinget Juegalo en mid con ignite No hay más que decir al respecto Si quieres jugarlo De una manera diferente De una manera más divertida Pues bueno Vente y juegalo en toble Con proxy farming Que de una u otra manera También es super 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 fuerte actualmente Ok creo que aquí ya tengo Para poder hacerlo Así que voy a vaquear Y voy a intentar explicarles Cómo hacer todo esto Rushbaron dos minutos Les voy a pingar por acá Para que estén preparados Para hacerlo Me gustaría por aquí Que me comenten Que otro campeón Les gustaría ver Dentro de nada En el canal Estamos intentando subir Contenido prácticamente Casi diario Entonces viene bastante bien Todo ello Acá de momento Me voy a empezar A rushear ahora si El morelico Porque bueno No hay tanto problema Con todo ello Ya tenemos la situación Más o menos controlada Así que viene bastante bien Vamos a buscar por aquí El morelo rapidísimo Acuérdense El morelo Veanlo como un sustituto De leandris Es prácticamente La compensación Del objeto Ok vamos a vaquear Por acá todo esto Rápido ¿Por qué nos compramos El tetas star rod? Porque bueno Aparte que nos va a ayudar A pushar Nos va a ayudar A hacer una mecánica Bastante interesante Aquí probablemente Muera haciendo esto Pero solamente les quiero Demostrar el Cómo se puede hacer Que pues bueno Creo que no es nada Complicado hacerlo Y podemos hacerlo Sin mucho problema Tenemos al kha'zix Y la llana Por acá arriba Molestando Aquí podría poner El tetas star rod Para acechar Pero bueno Vienen todos Así que la verdad Es que solamente Prefiero retroceder Un poco Voy a pedir Que metan presión Por acá abajo Para que yo me pueda Dar el lujo De hacer lo que quiero hacer Vamos a esperar Ligeramente Voy a guardar por acá Por si el kha'zix O algo llega a brincar De hecho el kha'zix Está por acá Abajito en botlane Entonces no debe haber Tanto problema Esta partida De hecho Nos estaba yendo Bastante bien O sea Deberíamos poderla ganar Sin más Dentro de nada Cosas que pueden Hacer agresivas Pueden lanzarse Contra la de carry enemigos Sin sufrir tanto Ahorita de momento Pues ya están peleando Por allá abajo En la botlane ellos Así que yo me puedo Dar el lujo De meterme por acá Vamos a activar Nuestra ultimate Y vamos a hacernos La primera oleada De triple proxy ¿Cómo vamos a hacer esto? Zeta star rod Aquí en este inhibidor Y aquí vamos a venir Vamos a agarrar esto Esto está medio nerfeado Ya no es tan útil Como se hacía antes Pero igual es efectivo Nos llevamos toda esta oleada Venimos Y como el zeta star rod Nos retiene Todos esos minions Nos llevamos prácticamente La mayoría de los minions De las tres oleadas Así que Está súper 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 Roto Ahí no lo hice bien Se me perdieron Obviamente bastantes minions Pero con la velocidad Pero con la velocidad De movimiento correcta Y eso pues bueno Te puedes hacer un rico triple proxy Prácticamente solo era Una demostración Para enseñarles El cómo se puede hacer Y eso El doble proxy El triple proxy Y la manera de estompear partidas Muy fácil Mordekaiser tiene 94 minions Nosotros actualmente Tenemos Prácticamente 200 Tenemos 200 minions Así que viene muy bien No nos puede hacer mucho Al respecto de Tristana La verdad Así que no me No me preocupa tanto Voy a vaquiar aquí Dentro de nada Y de hecho Ok Vale Creo que están muertos Vamos a poner esto Para que no brinque Y vamos a empezar A pegarle un poquito Por acá la torreta Retrocedamos ligeramente Y tenemos un Varus Con el Varus Podemos terminar la partida Lo ideal sería Terminar aquí la partida Y de hecho creo que podemos Así que hay que intentar Aprovecharle Nada chicos Una manera bastante interesante De jugar A Free En elos bajos Sobre todo A mi pues esta partida A ver que se termina Les voy a mostrar Cuantos puntos ganamos Por acá Diamante 4 Así que bueno De momento muy pero muy buen juego Muchísimas gracias Por haber O bueno no 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 A ver A ver Todavía no vamos a cantar Victoria carnal Hasta que terminemos esto Pero bueno De momento Ahora si Muchísimas gracias a todos Por haber visto el video Si te gustó o algo Comentan por aquí Otro video te gustaría Y sin nada más que decir Vamos a irnos rápidamente Solamente a la pantalla Y carga a ver que tal Las runas como siempre Recuerden que las tienen ahí En la descripción del video Una manera diferente De jugar sin Pero muy efectiva Sea leer lo que sea Vamos a hacer esto Por acá rapidísimo Así que Eso Vamos a mostrar por acá La partida lo más rápido Que podamos Probablemente me vaya A ver yo por acá Pero bueno No pasa tampoco nada Vamos a quitar por acá Esto rapidísimo Hago directos Igualmente todos los días En Twitch capita Bueno vamos a Darle honor a Cassiopeia Que creo que jugó Bastante bien Todos en el equipo Por lo general jugaron Bastante bien Así que bueno Esto está excelente 17 puntos Diamante 4 Bastante bien Porque luego hay muchísima gente Que no cree que sean Rankets y demás Así que bueno Muchísimas gracias por haber visto La partida Así que bueno Que tengan una excelente noche Ya saben que mi nombre es creador Y nos vemos hasta la próxima Adiós